Padrinos, bienvenidos al capítulo número 2, el cuadrante del flujo del dinero. Venga, vamos a analizar este gran título. Comenzamos. Padrinos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el Andrés. Bienvenidos a este libro análisis del capítulo número 2 de la saga, de la saga de Padre Rico, el cuadrante del flujo del dinero. Pero, tras el éxito del primer título, Robert Kiyosaki lanzó este segundo capítulo, en la cual narra el diagrama que tú puedes apreciar aquí. Está presente en todos los libros, a partir del segundo título y en adelante, y cuenta la forma en que el mundo se rige en estas cuatro secciones en que funciona el dinero y la gente. Comenzamos. Robert Kiyosaki te expone la forma de pensar en cada uno de los cuadrantes, desde el empleado, el autoempleado, dueño del negocio y el inversionista. Te platica sus emociones, su forma de pensar, sus motivaciones, así como la forma de moverse en este juego del dinero y en el mundo. El cuadrante del flujo del dinero es uno de los títulos que consagró en sí la saga, presente en todos los títulos, como te mencionaba, desde Guía para invertir, desde lo que es Retírate joven y rico, y consultado en otros libros de la misma saga, como el coescrito con Donald Trump, El toque de midas, y queremos que seas rico. Bueno, vamos a lecer un poquito a fondo el título. Adelante. Este segundo capítulo, aparte que te expone la forma de pensar de los cuatro papeles que asume la humanidad en estos cuatro formas de operar el dinero en el mundo, te expone la forma en que se mueve el dinero. Y bueno, como sugerencia, si quieres ver un poquito, una forma resumida, hay una conferencia del conductor mexicano y comunicólogo, Marco Antonio Regil, hay una sesión, un seminario que se llama ¿Cómo predecir tu futuro financiero? Que es una mezcla desde el cuadrante del flujo de dinero, el primer título, para rico, padre, pobre, la forma de pensar, pero no hay nada como que tú te explores en la forma de analizarlo. También hay otra conferencia del mismo Robert Kiyosaki, que rola por YouTube, se llama Hay que hacernos, hágase rico en 60 minutos, y es un seminario resumen de todos los títulos, pero pues yo te lo presento como una forma de que explores cada capítulo. Padre, aquí te concluyo, pues, este segundo capítulo es el tronco común, la raíz de todas las demás sagas, es el libro indispensable para ver la forma de pensar de cada uno, después de que te hayas leído Padre Rico, Padre Pobre, este es obligatorio, para que tú puedas ver el tipo de inversionistas, otra forma de clasificación, y puedas tú checar la forma en que cuadrante te quieres desplazar, a lo mejor quieres ser dueño de negocio o un inversionista, como en mi caso. Igual espero que te guste, cómpralo, lectura obligada para el emprendedor, inversionista e empresario. Espero que te haya gustado y nos estaremos viendo en la próxima sala. Cuídate y nos estamos viendo. Adelante.